Hola, ay ay ay, hey man, buenas noches, es un gusto, es un placer saludarlos a todos ustedes y déjenme decirle que yo acá le tengo una noticia, la mejor noticia para unos, la peor noticia para otros, una buena noticia para otros, una noticia no muy agradable para unos, pero lo que si le quiero decir que la selección nacional de Honduras ya tiene entrenador y se llama Pedro Troullio Argentino, el técnico que ha sido multicampeón con el club deportivo Olimpia. Pedro Troullio es el técnico de la selección nacional de Honduras. es el técnico virtual, técnico de la selección nacional de Honduras, Pedro Troullio Man Pedro Troullio es el técnico virtual de Honduras Pedro Troullio va a dirigir a la selección de Honduras mira ve, yo hablaba de un técnico como Nacho Ambriz era una buena opción, dirigió al Puebla, fue auxiliar de Aguirre en la Copa del Mundo del 2002 fue asistente de Aguirre en España, en el Osasuna y el Atlético de Madrid, no estamos hablando de cualquier gato luego dirigió al San Luis de México logró clasificar a la Leguía jugó Copa Libertadores con el San Luis dirigió a la Chiva de Guadalajara dirigió al Querétaro dirigió a la América conquistando una Copa de Campeones dirigió a la América en el Mundial de Clubes del 2015 dirigió al Necaxa dirigió al León ganó el campeonato con el León luego dirigió al Huesca de de España dirigió al Toluca no, es un técnico altamente capacitado Nacho Ambriz para la Selección Nacional otro técnico que a mí me gustaba para la Selección de Honduras escúcheme bien otro técnico que a mí me gustaba para la Selección de Honduras otro técnico que a mí me gustaba para la Selección de Honduras saben quién era aquí lo tengo Rafael Dudamel venezolano creo que es el actual entrenador de Necaxa ok, este es un entrenador altamente capacitado bueno, dirigió al Estudiante de Mérida Selección Sub-17 Deportivo Lara Selección Selección Absoluta de Venezuela el Atlético Mineiro de Brasil Universidad de Chile Deportivo Cali y es el actual técnico del Necaxa fue un exfutbolista muy consagrado en su país pero lo federativo han elegido a Pedro Trollio como el seleccionador de Honduras ha elegido a Pedro Trollio como seleccionador de Honduras unos estarán felices otro tal vez no no es un tipo muy muy preparado este main este Dudamel a mí me hubiera gustado que mira a mí me hubiese gustado que hubiese venido acá a la selección de Honduras hoy está con el de Caxa no, diría ha dirigido varios equipos varios equipos ha dirigido Dudamel a mí me hubiese gustado señores Pedro Trollio es el técnico de la selección nacional de Honduras ok buenas noches hermanito que tan cierto es que Trollio va a dirigir a la selecta con Amado Guevara y David Suazo de asistente basura voz magia que dice acá es que no importa el DT que ponga son los jugadores no le ponen huevos si gana que pongan a la Muma Fernández el Piojo dirige a la H el Vasco Aguirre Limber el entrenador que dejó Ecuador al Mundial que te parece Roque creo que se llama Roque Alfaro si muy bueno Alfaro muy bueno muy bueno no sé pero es de Pedro Alfaro el técnico no hubiera sido el Che Scalesi mi pana te ves como me dice acá como que ok mi pana te ves como peleé con esa Chami Simón next day reventaron al nexty al nexty mi pana en Venezuela no juegan fútbol pero este es un técnico altamente capacitado mi pana en Venezuela no juegan fútbol pero de cuatro partidos que la selección de Honduras juega contra Venezuela Venezuela te gana dos Honduras uno y empatan tres y empatan uno le invito un pollo Chepita con el descuento que da mi pana Simón next next yo llevo él llevó el favor al Mundial el Chelis Chelis no no mi pana Chelis no tiene experiencia mundialista como técnico ok eh Limber aún no han elegido a nadie no mi pana ya es casi Pedro Troleo solo falta que lo oficialice espero que yo esté equivocado a mí me gustaría equivocarme hoy le voy a decir una cosa a mí me gustaría equivocarme yo quiero equivocarme que no sea Pedro Troleo claro que yo quiero equivocarme pero todo indica que el próximo seleccionador de Honduras es Pedro Troleo es Pedro Troleo cinco campeonatos este Olimpia gana partido con él se defienden de la mejor manera tira pelotazos frontales sabe jugar al pelotazo aquí le ha ajustado jugar al pelotazo pero hay que ver si le va a ajustar ese bendito pelotazo para él o maldito pelotazo para varios hondureños conocedores de fútbol a ver si le ajuste una eliminatoria mundialista pero Pedro Troleo es casi el técnico de la selección nacional es es un hecho que lo quieren mantener en secreto ok me dice acá Pedro Troleo era historia era historia en la H ya verás solo tenés que creer next me dice acá otro fracaso con Troleo Julio González sería buena opción no mi pana vamos a lo mismo no hay jugadores lo mismo de Diego Vázquez va a pasar con Troleo no sirve para ir la selección sería bueno Ricardo Gareca era el mejor acaba de fallecer acaba de fallecer Mario Peri en serio en serio mi pana mira si Mario Peri acaba de fallecer déjame decirte que es una mala noticia para mí porque Mario Peri era mi pana ¿verdad? mi pana mi pana si no no bromee de esa forma mi pana Mario Peri Mario Peri mi pana mi pana mi pana mi pana mirá 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 mi pana no andé bromeando conmigo de esa manera híjole mira mi pana ok vamos a que se dará a conocer el nuevo director técnico dentro de unos días saludos Bolín Petrolio será el entrenador de la de Honduras Simón mi pana Malapotra TV ya casi en hecho Alfaro me gustaba busquen a Matosa que dirigió a Leono pero ese man está castigado por amaño de partido otro acá me dice acá le van a dar un infarto a este ok el burro te hace llorar porque te haga querido me dice acá ok señores 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 espero que yo me equivoque yo quiero estar equivocado yo quiero estar equivocado yo quiero estar equivocado y que no sea este señor el técnico de la de la H yo quiero estar equivocado buena noche mi pana buena noche buena noche dímelo mi hermano buena noche mi pana buena noche buena noche mi pana veo que siempre siempre estás pendiente del programa veo que este es tu programa mi pana es lo mejor que hay el único periodista deportivo que hay en Honduras en Honduras con prestigio se llama Lindbergh Pérez gracias mi pana mi pana pero pero Trollio es casi un hecho el técnico de la selección nacional como lo recibís con los brazos abiertos o con ganas de tirar el puñetazo fíjate que siendo realista no me gusta en Argentina el último equipo que tuvo que fue el Salvador Lorenzo un equipo grande me dieron chequea abierta para que él contratara a todos los jugadores que él quisiera y casi lo desciende no es un técnico para equipos de pesos pesados y más para agarrar una selección así como está la selección de Honduras ahorita mismo Simón mi pana eso mismo creo yo mi pana pero aquí cuando el directivo dice una cosa eso es lo que eso es lo que se hace cuando el directivo se enamora de alguien eso es lo que hace mi pana este yo tampoco yo mira mi pana yo quiero equivocarme pero la fuente que me ha hecho que me lo ha dicho esa fuente no falla porque ya me ha pasado algunas informaciones de ya adentro y siempre y siempre sucede siempre pasa lo que él me ha dicho ¿qué es lo que lo que pretende la federación los federativos hondureños que vamos a enfrentar una eliminatoria mundialista con un olimpia reforzado mira mi pana mira mi pana este no para que ellos ellos mira a Pedro Trollos lo avalan los campeonatos que ganó con olimpia entonces ellos están conformes con ellos ellos están tranquilos con eso claro no fíjate que bueno ahí lo comprendo y tenés tu razón de lo que tú dices pero hermano yo creo que también para la selección es que está bien difícil está bien difícil ahorita como por ejemplo también un tema por otro mira yo sé que tal vez no es de tu agrado pero aquí estoy hablando con unos paisanos míos y compañeros de equipo que tengo acá donde yo vivo acá en la ciudad de Folvarde y vino uno vino uno de ellos y me hizo mención acerca del caso de Luis Palma que lo otra la next Mr. Next lo estaba quitando de 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 y lo otro y lo otro me pregunta tú como futbolista profesional que que fuiste que tú piensas que viene de Europa viene siendo titular en su equipo le están dando los MVP todos los partidos que venga viaja casi viaja casi viaja aproximadamente 24 horas a venir acá a una concentración de su selección y a la hora de la hora los técnicos no le daban la oportunidad a jugar la oportunidad a un jugador que es banca de la Olimpia y cuando el jugador este Luis Palma vino y le reclamó al técnico que era lo que estaba pasando que era lo que él tenía que hacer para jugar ya vino y lo tildaron de de disciplinado no mi pana es mentira mi pana no fue así no fue así mi pana ahí pasaron cosas lamentables lo que pasa que si Diego la cuenta si lo cuentan los otros los otros técnicos este Luis Palma va a quedar va a va a va a va a quedar tan mal parado por qué crees que Luis Palma no habla por qué crees que Luis Palma no dice absolutamente nada porque él no tiene la razón ahí se cometeron actos de indisciplina mira mi pana a mí me gusta Luis Palma como futbolista es talentoso juega está jugando en Grecia aunque en la selección los minutos que le dieron en su momento no atribuyó y nada viejo viejo pero no puedes creer que porque jugas en una liga de Europa no puedes pensar que una vez que llegaste a Honduras vas a jugar con el mínimo esfuerzo o crees que vas a estar por encima de los demás mira mi pana yo cuando mira yo tuve la oportunidad de estar en aquella selección donde había jugadores de nivel estaba Samuel Caballero Simón Simón estaba Tyson estaba Iván Guerrero estaba Pavón estaba David Suazo Rambo mi pana mi pana y nadie nadie se paraba nadie se paraba mi pana nadie yo recuerdo una vez que Pavón le quiso reclamar a David Cárcamo y mira porque David Cárcamo le clavó un planchazo le clavó un macanazo por el tobillo David Cárcamo no dijo nada se disculpó y a la siguiente se le volvió a ir con todo entonces después dice Pavón pucha este man no se relaja es que ese es el objetivo de la selección no te puedes relajar mi pana nadie se relajaba recuerdo que cuando había que barrersele a David no íbamos con todo y él tenía que saltar porque no le rompíamos la chimpa le rompíamos la rodilla y David iba con todo Dan iba con todo Jocón iba con todo Clavascki iba con todo pero sí éramos legales pero entrenábamos con todo y Palma Palma quiere venir quiere venir a a quiso venir a la selección y a entrenar a con un huevo inflamado mi pana entonces y también cometió otros actos de indisciplina como se fue para su casa y otras cosas más mira a ver escuchame mi pana mira a ver vos sabes mira vos sabes que yo no ando con tantas pajas tengo una fuente que me va a dar exactamente el por qué pelaron a palo en la selección y yo lo voy a contar aquí y la voy a pasar en el diario él solamente me dijo Limber él solamente y el otro muchacho Kevin Arriaga mira mira disculpame Kevin Arriaga hay un muchacho que está jugando no sé si en Polonia o del país donde es o en Borrega que está jugando en primera división que parece que él ya ha mostrado interés que quiere jugar por Honduras yo en realidad yo no le veo nada malo que una persona que no haya nacido nunca no haya nacido en Honduras no pueda representarnos no sea no pueda representarnos representarnos a otro país ahí nos está Guatemala Estados Unidos Limber si tú te pones tú te pones a chequear a observar la mayoría el 90% de los jugadores que están representando la selección de Estados Unidos ni uno ha nacido acá todo Inglaterra si mi pana pero mira pero por lo menos ellos de entrada este buscaron la nacionalidad de ese país ojo tampoco es que acá este mira fíjate que hay creo que hay uno en Noruega uno que se nacionalice pues que diga señores tengo la nacionalidad la nacionalidad hondureña así que espero una oportunidad y hay que traerlo a un microciclo para verlo mi pana gracias por llamar mi pana dale hermano dale bendiciones hay que cuidar ok 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 mi pana ok mi pana bueno bueno señores recuerden señores 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 miren sabe que este es bueno es bueno mi pana mi pana bueno mi pana ok aquí me ha caído algo te le sé ok esto no van a fallar lamento mucho la muerte de Mario Perri lamento mucho mi pana lamento lamento es una noticia extremadamente que me llena de tristeza de un tipo carismático un tipo que era muy buena persona un buen jugador un lateral derecho encarador un tipo difícil de pasar que no volví a ver alguien como Mario Perri dentro del terreno de juego el jugador del Olimpia el jugador del federal Real Juventud y PESA de Perú Mario Perri ha fallecido que pena que pena que pena es una gran pena lamento mucho la muerte de mi buen amigo Mario Ratabú Perri con el dolor de los familiares este programa sigue el aire buenas noches dímelo mi pana dímelo es casi un hecho es el campeón con Olimpia de donde llama mi pana si mi pana pero espero otro mi pana es casi un hecho ya 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 solo falta que lo oficialicen eso si mi pana es un argentino es un argentino aquí han puesto uruguayo han puesto argentino y el fracaso los colombianos al final terminaron siendo exitosos aunque a la gente no le haya gustado aunque muchos papos por ahí creen que Reynaldo Rueda y el otro técnico atrasó el fútbol de Honduras cuando todo es todo lo contrario pero así es esto mi pana de acuerdo con usted ok gracias por llamar mi pana gracias por llamar ahí está muchacho ok Facebook me dice acá que empezó el desafío de la fiesta de estrellas señores señoras haga donaciones de estrella usted dona estrella comparte estrella con el programa para que después el programa crezca uno dirán este está velando estrella no mi pana para que me he ganado el derecho para que Facebook me permita al programa le permita al programa acumular estrella usted done su estrella que aquí serán bienvenidas si este programa te gusta done estrella si este programa te atrae y usted tiene la capacidad para donar unas cuantas estrellas dónela no tenga miedo mi pana si usted si usted está alegre con este programa y tiene acceso para donar estrellas dónela muchachos déjense de tontera déjense de paja hay que donar estrellas para que el programa crezca es importante que se donen estrellas señores es importante que se donen estrellas recuerden que pollo chepita es la marca pollo chepita es el sabor pollo chepita es un pollo rico es un pollo delicioso que usted encontrará en los diferentes restaurantes de pollo chepita en la capital de hondura gc sport vista a tu deportista con la marca gocas vista a tu futbolista a tu basquetbolista a todas aquellas personas que usted quiera vestir con un uniforme bello con los mejores colores con la mejor tecnología así que la marca gocas esa misma marca que viste a potro de olancho real sociedad de tocoa y al victoria de la ceiba usted puede ser parte de los equipos que viste con la marca gocas paraíso bambú estamos ubicados en puerto cortez quiere pasar vacaciones alegres vacaciones amenas llama al 94 67 70 58 también ese centro recreativo jafabi vamos todos a comayagua ahí donde entrena génesis en esa instalación deportiva usted tendrá acceso a piscina bar restaurante para que usted pase una tarde unos momentos amenos con tus amigos buenas noches dímelo buenas noches como estamos macizo y que tal como ven técnico de la selección ahorita con pedro papá trulio papá trulio es el técnico de la selección mi papá mira mi pana él va a intentar armar un buen equipo lo que pasa que va a jugar contra selecciones que ya están armadas espero que le toque un grupo para clasificar al mundial que le toque martinica que le toque el salvador y que le toque quien 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 Nicaragua te toque con equipito y si lo agarra México cuánto crees no México le vuelve a meter le vuelve a meter cuatro Simón mi pana Simón mi pana Simón mi pana Simón pero ok ok gracias mi pana gracias 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 señores hay que donar estrellas señores usted dones unas cuantas estrellas y yo le voy acá leer su mensaje usted dones unas cuantas estrellas Eric Escobar gracias Eric por las 99 estrellas que has enviado muchas gracias Armando Flores muchas gracias mi pana por las estrellas muchas gracias Luis del río gracias por las estrellas Roger Arteaga muchas gracias por las estrellas mi pana estrellas señores hay que ser parte del crecimiento de este programa solo con enviar estrella excelente buenas decisiones a que dejarlo trabajar este conocedor del fútbol del fútbol hondureño casi desciende al equipo de Argentina soy olimpia pero deberían de buscar alguien más Trullo no tiene experiencia me parece correcto papirrin Trullo va a llevar a portillo de asistente que pongan al Tuca Ferretti Limber otro fracaso con Trullo si pone a Trullo crees que ganemos así como gana olimpia no ok apareció mi buen amigo Alex Martínez Limber lo que pasa que el problema no solamente es de técnico sino también de infraestructura si Trullo va a la selección va a tener el mismo problema sabes porque no tenemos buena generación de jugadores lo que necesitamos en este momento es hacer un proceso a largo plazo para 8 años para que puedas ver resultado positivo ya que esta es eliminatoria no vamos a hacer nada pero si podemos traer buenos formadores de ligas inferiores y un entrenador de buen nivel agarremos cosa buena en las elecciones de Estados Unidos y Canadá que apostaron por jugadores jóvenes y mirar los resultados de hoy en día Mario Peri creo que fue compañero en el en el Federal Olimpia Vida que en paz descanse saludo mi pana Pedro Troglio será el nuevo entrenador de Honduras Simón mi pana como miras a David Suazo David Suazo podría ser una buena opción pero no creo que David Suazo quiera venir a vivir a Honduras si llega Troglio dejo de ver la selección nacional mi hermano en paz descanse acaba de fallecer hace 45 minutos lamento mucho que Mario Peri haya muerto mi pana si falleció hoy por la tarde yo leía esa noticia igual que falleció Mario Peri si es verdad si murió lamento mucho Limber saludos me dice acá ey va a ver que les Limber se murió Mario Peri a seguir perdiendo tiempo con Pedro Troglio Limber yo ando por aquí por Hawái no puedo mandarte estrellas hoy vos nunca mandas estrellas mi pana yo no lo mandas estrellas falsas loco yo soy Olimpia pero creo que Pedro Troglio no es el indicado es una campaña de los medios de poner a Pedro Troglio Vilma Vásquez Pedro Troglio es casi el técnico de la selección nacional porque no le pedí estrella apoyo Chepita me dice que vas a hacer que Troglio lo llevará al mundial ya vas a ver no mi pana ya vamos a entrar a esto yo voy a dar mi punto de vista acá porque al final es mi deber al destino se creó para opinar sobre las cosas buenas y las cosas malas la cosa positiva y las cosas negativas que pueden pasar en el fútbol de Honduras en lo particular a Limber Pérez a Limberomar Pérez Mauricio el periodista que ustedes están viendo todos los días claro claro que incomoda y preocupa que los federativos no sean visionarios no tomen una decisión claro que fastidia claro que no es grato no es agradable ver que algunas federaciones algunos otros países con futbolistas menos talentosos que los hondureños evolucionan su juego porque han contratado buenos entrenadores yo siempre yo siempre le voy mira yo hasta que deje de ejercer periodismo deportivo voy a dejar de compartir el mismo discurso el siguiente y el mismo discurso con ustedes que es importante que lo federativo contraten buenos entrenadores si no se contratan buenos entrenadores no hay una evolución futbolística si no se contratan entrenadores capaces no hay una evolución futbolística quedó reflejado con Coito y ha quedado ratificado con Diego Vásquez yo no meto al Bolillo Gómez ahí porque el Bolillo está por encima de estos dos estos son esclavos del Bolillo Bolillo estuvo en cinco mundiales tres como principal y dos como asistente entonces el Bolillo no es comida de cualquier trompudo no es un perro no es un gato sarnoso pero Coito y Diego Vásquez y hoy con Pedro Troglio estos son gatos sarnosos si los federativos no toman la decisión de contratar un buen entrenador el fútbol de Honduras va a mantenerse estancado si el vida ha decidido por Héctor Vargas el fútbol de Honduras el fútbol seiveño se irá estancado no podrá competir con nadie ese es uno de los principales problemas del fútbol hondureño que nuestro directivo no le están apostando a los buenos entrenadores le voy a poner un ejemplo a ustedes por si ustedes creen que yo estoy orinando fuera de la mica ok Japón recién está jugando fútbol Japón Japón recién no hace poco tenía liga burocrática se acuerdan ustedes en el mundial 98 que Batistuta creo que le metió como 12 goles a Japón en un solo partido Japón no tenía ni idea cómo se jugaba el fútbol profesional pero cuando Japón clasificó al mundial de Francia 98 creo que desde 1990 1992 Japón le empezó a apostar a los buenos entrenadores de Europa llevó buenos técnicos de Sudamérica Japón gestionó para que varios jugadores japoneses jugaran en Brasil jugaran en Argentina vinieran a jugar a Sudamérica esa fue una estrategia de Japón para que sus futbolistas tuvieran otras perspectivas sobre lo que es el fútbol de alto rendimiento aprenderán maña aprenderán estrategia fueran tácticos fueran técnicos luego Japón empezó a traer buenos técnicos de Europa Japón los traía de Europa le decía te vamos a contratar cuatro de tu cuerpo técnico te damos opción para que traigas cuatro miembros de tu cuerpo técnico y nosotros vamos a poner seis japoneses para que aprendan de vos cuánto quiere ganar yo quiero ganar tres cinco millones de dólares al año no importa se te va a pagar esa plata pero eso sí el cuerpo técnico de nuestros equipos trabajan a tu lado y van a tener potestad cuál es el objetivo de los japoneses que esos entrenadores japoneses aprendieran para que después para después para dentro de los próximos diez doce años el fútbol de Japón se manejara a través de japoneses ¿por qué? porque ya había adquirido conocimiento de técnico brasileño de técnicos argentinos de técnicos italianos de técnicos españoles de técnicos alemanes de técnicos ingleses de técnicos rusos y de técnicos serbios de técnicos portugueses porque los japoneses esto en Asia no es necesario que vos hables inglés que vos hables el idioma no 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 ocupas eso que hables japonés te ponen dos traductores entonces vos estás hablando y los traductores están haciendo su trabajo ahora ¿qué es lo que ha pasado con Japón? Japón hoy es una potencia Japón juega contra Honduras un partido de desempate eliminatorio de pechaje tal vez Japón acá por la calor por la cancha te pierda dos a cero pero allá te va a meter seis te va a meter siete te va a atacar por todos los lados te va a llegar por el centro te va a llegar por la izquierda te va a llegar por la derecha lo mismo pasó en el fútbol coreano esos tipos le apostaron a buenos entrenadores a buena escuela ¿por qué carajo nuestros directivos no pueden intentar hacer lo mismo? ¿por qué carajo nuestros directivos no han sido visionarios? a eso es lo que yo voy señores a eso es lo que yo voy ¿qué vas a aprender? ¿qué gran escuela va a dejar Héctor Varga a Amado Guevara como asistente? a Nerly Membreño como asistente ¿solo jugar colectivo? ¿qué escuela va a dejar Diego Martín Vázquez a Ninro Medina? hoy Ninro Medina ya no haya que hacer como Tawasimil Ninro Medina no cambia el estilo que aprendió con Diego Martín Vázquez a Ninro Medina a la quinta fecha lo van a correr solo se van a acordar de mí cinco fechas y va la chingada ojo ahí le han dado un equipo y le han armado le están armando le están le han contratado buenos jugadores para que logre armar un buen equipo a eso a eso es a lo que yo voy señores ok me dice que ahí te van las estrellas me dice Limber el problema que ya hay otro entrenador va a tener mucho problema porque no hay infraestructura que ya había leído ese ok señores siempre donen su estrella hay un jugador que jugaba en Motagua ahora va a jugar en Genesis y que opinas salud Limber aquí tenemos otra llamada otra llamada buena noche mi pana dímelo dímelo que Pepe estamos peor pero dímelo más Nacer no ha hecho mérito para ir a la selección no le va a gustar mi pana son cosas que no ajusta mi pana mi pana mi pana son cosas que no ajusta no tiene el nivel Salomón Nacer para estar al frente de la selección nacional bueno bueno mi pana acá a excepción de Primitivo acá no hay técnico para la selección nacional no hay no hay debieron haber traído a un buen entrenador estaba Nacho Ambriz estaba aquel Alfaro que dirigió Ecuador estaba este técnico Ricardo Gareca estaba Rafael hay bastante técnico loco hay bastante técnico ¿verdad? mira mi pana para traer a Reynaldo Rueda era mejor Roque este Ricardo Gareca o Dudamel pero Reynaldo Rueda es un gran técnico ¿verdad? gracias gracias por la pregunta ok ok mi pana gracias gracias mi pana vaya le voy a poner un ejemplo vamos ahí estaba Diego Alonso Diego Alonso el que reemplazó al maestro Tavares Diego Alonso Uruguay lo siento mucho lo siento mucho yo sé que el maestro Tavares se convirtió es un ícono en Uruguay pero el tiempo de Uruguay con Diego Alonso Uruguay jugó bien eso si lo tengo bien claro Uruguay jugó un buen fútbol buenas noches buenas noches mi pana me quise comunicar con vos cuando estaba alegre cuando cogieron más next 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 ahí está ese ese fue lo único que fue lo único que nos dejó por bajar palabras next eso fue lo único que agarró el proceso si cuando lo cuestioné cuando lo cuestiona el periodista los next porque son malas leches eso si se los dejó plantados a los jugadores a mediocridad de entrenador que llevaron ahora mi hermano la pregunta va a ser a que remedio de entrenador se van a llevar esto es bárbaro a Trollio ay hermano es que bueno Trollio sería buena opción pero el problema es que no tenemos jugadores mi hermano no 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 mi pana como vas a decir que es una buena opción Trollio y no hay jugadores claro si es una buena opción entonces quiere decir que le va a sacar el mejor rendimiento a los jugadores y eso consiste esto si para mi pana pero es que esos jugadores de Honduras por por más que quieras a donde agarras uno decime si no tenemos delanteros esto lo en Boucher a Balatti y en Rivenson la volvió a hacer hermano otra vez la volvió a hacer la misma que pasó contra contra suiza en el mundial hermano la volvió a hacer simón mi pana ¿de dónde está llamando? ¿de dónde llamas? hablando de la USA hermano mi pana mi pana ¿has donado estrella mi pana todavía? mi pana hoy en la tarde estuve intentando donarte estrella pero me pidió una tarjeta y todavía no tengo tarjeta mi pana hay que conseguirla mi pana para apoyar si no mi pana eso me gusta eso me gusta mi pana mira a ver mi pana entonces gracias por llamar mi pana que Dios te bendiga dale mi pana dale ok aquí me dice Oscar Martínez Pedro Trollio no es para selección nacional pero aquí hay una locura que Pedro Trollio Limber consulta por jugar con mis 92 años si no mi pana usted puede ser titular y capitán en el club deportivo cementerio ¿me entiendes? que juega en la liga la tumba FC ok me dice ahí están Alberto Solano el peruano quien fue asistente de Gareca en Perú viva la H sueño cumplido primo se fue basque next 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 tienes razón tienes razón este loco cortate mi pana viva la H esa llamada no se escuchan Héctor Vargas es el técnico dicen que solo hay 25 mil para pagar técnico pero se decidió por el rey de los pelotazos ruedas no quiso venir no creo hay más dinero este como vas a comparar Japón con Honduras no mi pana ojo ojo claro que puedes agarrar las cosas buenas que han hecho que estos países se desarrollen claro claro mi pana ok estás enamorado de Primi Limber Limber ese Beto Flores no lee los mensajes en su programa y el técnico venezolano no quiso venir no lo no lo contrataron de nada sirve que contraten un buen entrenador no juegan por amor al fútbol el fútbol en nuestro país es puro negocio hay que ser realista ya lo dijeron mucho que sudaron sudaron la camisa catracha como Carlos Pavón David Suazo Tyson Rambo Costly Minero Medina ok el flaco Pineda Benzo muchos saluditos desde Choloma Héctor Vargas un desastre esto federativo Nacho Hambri o el Piojo Herrera para la H que traigan al Potro Gutiérrez o a Pinto de nuevo Suárez podía ser next 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 esos chavacanes la Fianafu piden paciencia ok man 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 hola Lindbergh Honduras queda fuera en la primera ronda de la National League y ahí van a darse cuenta que Trollio no era el indicado que te parece el Piojo sería una buena opción el Piojo Héctor Vargas también buena opción sí pero para que se lo tiren a Ulaza a Ulaza el tiburón que anda rondando ahí entre la bahía de Trujillo a veces sale allá entre Guanaja Ulaza es un criminal Ulaza se encuentra submarino y el submarino le abre camino a Ulaza ey que traigan a Matosas ok señores señores ok Lindbergh mi pana en mi opinión por qué no contratan a Raúl Martínez Zambulá de entrenador y Arnold Cruz Arnold Cruz estuve hoy con Zambulá y no hallaban que hacer Arnold Cruz fue el asistente de 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 coito lo único lo único que hizo Arnold Cruz fue meter todos los jugadores del Olimpio a la selección nacional el Piojo Herrera es muy mexicano ok señores 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 aquí tenemos una llamada pero se cortó ey pollo chepita es el pollo más rico que hay en Tegucigalpa y en Comayaguela si usted quiere comer pollo delicioso pollo sabroso visita los diferentes restaurantes de pollo chepita en Comayagua tenemos a centro recreativo Jafabi para que usted vaya a pasar momento de alegría momento de felicidad con tus amigos y tus familiares cancha de fútbol restaurante bar instalaciones deportivas y piscina esperan por usted buena noche mi pana dímelo macizo mi pana macizo cool mira mi pana a nadie de nosotros nos va a sorprender que Pedro va a ser el nuevo entrenador de la altura pero está claro mi pana es que Pedro Trulio fracasó en Argentina y fracasó en Paraguay allá en Sudamérica no entender aquí mi pana Trulio triunfa porque tiene la mejor plantilla de la liga nacional en la selección mi pana no se va a ver ese trabajo de él no se va a ver si mi pana eso mismo creo yo mi pana no mi pana no es el indicado yo estoy totalmente de acuerdo con vos no es el indicado pero al final es el elegido es el elegido mi pana el elegido el que va a ser si es el elegido pero sabes algo sabes algo por lo menos ese viejo mientras ha estado ahí él sabe él conoce un poco el rubro que sea de los jugadores de ahí pero Diego Vázquez lo conocía a la perfección eso no es cuestión de conocer a los futbolistas mi pana aquí se han dado con esa paja eso no es cuestión de conocer es cuestión de tener buen técnico buen técnico y que se imponga y que convenza a la mara con trabajo claro mi pana ahí está ese viejo fue allá a Provencia allá a Sudamérica fracasó bueno ahí está pues acaso pero Troleo no conocía el fútbol de Argentina no conoce San Lorenzo no conoce el taller de Córdoba correcto mi pana correcto mi pana ¿de dónde está llamando? desde aquí en Miami mi pana ¿has donado estrella mi pana? correcto mi pana gracias por donar mi pana gracias por donar gracias por donar gracias por donar un saludo para Juan Escobar gracias Juan gracias Juan por las estrellas que has donado muchas gracias Juan Escobar muchas gracias a Jax Leon F FC muchas gracias por donar las estrellas aquí tenemos una llamada ya tengo que agradecer a las personas que están donando estrellas a los buena noche mi pana dímelo dímelo mi pana quería dar un comentario te miro un poco frustrado aburrido aburrido mi pana mira yo antes que estaba mirando una entrevista de que hicieron a Salvador narrarla ahí y lo que lo que el hombre dice pues casi lo que lo que decimos pero también lo que lo que él dice tiene sentido porque él dice mira que que trollo era elegido es un mar de crítica mi pana por lo que pasó con 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 mira 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 ese diego alonso de uruguay puede ser una buena opción tampoco creas que los técnicos de uruguay ganan 80 mil 90 mil dólares es paja eso pero diego alonso pudo haber sido una buena opción este rafael dudamel ricardo careca loco loco si hondura levese apostado a clasificar al mundial de de estados unidos méxico y canadá hubiese contratado un buen entrenador lo que pasa es que a ellos no les interesa mi pana ellos siempre quieren tener a la afición como bruta mira no mi pana yo me di cuenta que el combo de careca parecía que costaba como 130 mil dólares pero se pudo haber negociado mi pana con careca se puede haber hecho una buena negociación si hay dinero si roban la plata loco mira para nada bueno para eso para eso trae un buen técnico mi pana es que para eso trae un buen técnico loco es que mira mi pana no son los futbolistas que hacen demasiado bueno al técnico es el técnico que hace bueno a los futbolistas no me vengan con paja es el técnico mentira mi pana mi pana por eso el futbol de honduras está jodido porque creen que el olimpia tiene que ser la base de la selección porque creen que para estar en la selección hay que jugar en motagua porque creen que para estar en selección hay que jugar en real españa mentira mi pana este es un negocio este es un negocio que producto y que se ha convertido en tanto negocio que los jugadores incluso los directivos incluso apuestan en contra de sus equipos en la casa de apuestas entonces te hacen creer que va 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 para la selección nacional patón mejilla está para la selección nacional este el mango sánchez está parte de la selección nacional no 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 espérate escuchan cuando ajá espérate ajá entonces a eso es lo que yo te voy a formar una pregunta te voy a formar una pregunta quien es más jugador hoy quien tiene mejor rendimiento en todo el terreno de juego jerry benson benguche o clay bensoniga que clay bensoniga el del maratón el delantero del maratón ok 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 vaya ok mira ahora te voy a formar una pregunta quien es más jugador clay bensoniga o benguche bueno no 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 te pregunto entonces esa paja esa paja es viejísima que hay que convocar a los futbolistas de la olimpia siempre en la selección nacional buena noche gracias 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 por llamar ha sido un gusto ha sido un placer recuerden que paraíso bambú usted puede rentar su espacio usted puede rentar un fin de semana usted puede irse a inmontañar con la familia con la esposa con tus amigos con la doña llamando al 94 67 70 58 todos vamos vamos todos a paraíso bambú y déjeme decirle muchacho hoy ando la camisa del brasilia fc de río lindo déjenme decirle a la gente de la juventus de roatan que va a ver remontada brasilia le apuesta a la remontada brasilia pierde 4 a 0 y se han propuesto remontar con un marcador de 6 goles a 0 brasilia río lindo se prepara para la remontada este próximo domingo a la 3 de la tarde en el estadio filiberto díaz hay fiesta habrá fiesta fenomenal habrá fiesta de primer nivel en el estadio filiberto filiberto díaz de río lindo remontada total remontada absoluta es la apuesta del fc brasilia para eliminar y pasar a la final para eliminar a la juventus de roatan y pasar a la final ok aquí hay más estrella yo tengo que agradecer ribera gabriel gracias por la estrella mi pana muchas gracias por las estrellas siempre envíen estrellas señores siempre envíen estrellas lila jayu tomás lila jayu santo dios gracias lila jayu gracias por la estrella ena tobar lice macedo gracias por compartir el programa jacks león fc gracias por las estrellas juan escobar muchas gracias por las estrellas brian cepeda muchas gracias por las estrellas simón mi pana hay que mandar estrellas hay que hey mírame este programa es de ustedes aquí hay dos cosas que hay que hacer hay que compartir el programa para que sus mensajes sean leídos por todo mundo por más personas y hay que aportar al programa con estrella ok limber quiero mandar esta estrella pero no tengo tarjeta de crédito como se puede hacer arma una y compa búsquese otra saque una solicite una este este está loco aprendamos a guatemala traer un buen estratega a atena así tenemos que hacer los hondrueños traer un entrenador de peso careca peckerman primitivo maréga en serio que hizo primitivo maréga aparte de vender la selección y venderla que el salvador primitivo de maréga fue el técnico que le demostró al fútbol de honduras al mundo entero en la copa américa ok no te creo me dice ok salud olímber estos fenafuson chavacane el piojo herrera en realidad el problema de honduras es técnico baja honduras queda afuera en la primera ronda de national league ahí va a darse cuenta que troleo no era el indicado que le parece piojo troleo dt de la h héctor vargas también buena opción hicimos mi pana pero buena opción héctor vargas es para ulaza ok ok señores hay que compartir la transmisión señores compartamos la transmisión limber no quiere la federación dice que no hay pisto y troglio es barato limber el dinero que ganó hondura en los dos mundiales que se hizo nunca se lo robaron y pana se lo robaron los jugadores como andy nájar palma kioto choco lozano y ahora hasta los jugadores de la liga nacional no les importa la selección mira el chelito solo a pasear fueco si yo me imaginate o imaginate o limber pero también se debe ir lo federativo no solo diego vás que dice en alice con los jugadores de olimpia ganó el partido ante jamaica que te parece raúl cáceres para la selección raúl cáceres puede ser un buen técnico en la selección sus 20 raúl cáceres trabaja muy bien y es profesional es un técnico profesional a raúl cáceres lo criticas porque su equipo no anda bien y al día siguiente te lo encontras y lo saludas con respeto y raúl te saluda con respeto a raúl cáceres lo cuestionas por el planteamiento por el resultado de su equipo y a la siguiente conferencia vas raúl cáceres te da respuesta a lo que le has preguntado eso si es un caballero raúl cáceres no como estos despije acá estos ordinarios estos como troglio Héctor Vargas el mismo este despije de Diego Vázquez después que lleven a la golpe verás como le da la idea juego táctica disciplina de juego bonito pongan a Limber Pérez ya ya pedidos pongan a hombre del destino punto HN no hay material humano esos jugadores medíocres no sirven Limber Pérez Limber Pérez técnico de la H dame tu mejor once de Honduras mejor que hay lo mejor que hay es de Olimpia ok me dice cual partido contra Jamaica para usted pana cuáles son los mejores delanteros que hay bendiciones ok Brian Cepeda Indio Estrella Olimpia es el mejor equipo de Honduras no llores ahí te mandé hermano soy el que te habló ya ratito gracias Brian se fue next 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 sabores echen espérate mi pana al primi hay que darle todas las categorías inferiores para que forme buenos jugadores podría ser buena opción para que hay que pagarle cuando una nueva sopa de caracol el fin de semana hay buenos técnicos mexicanos así como así como Guatemala Escuela Mexicano y Guatemala sin jugadores de Simón mi pana los jugadores de la King de la King juega mejor que la selección de Honduras señores el programa siempre estará a disposición suyo así que compartan la transmisión y no duden hombre siempre compartan Estrella hombre hay que donar Estrella mi pana hay que donar Estrella así como lo hizo Rivera Gabriel Brian Cepeda gracias pana gracias Brian gracias 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 mi pana muchas gracias muchas gracias y recuerden que el pollo más rico el pollo más sabroso en la capital de Honduras es pollo Chepita Ginacio Metal Gin quiere verte bien quiere sanificar tu cuerpo entrénate en el Ginacio Metal Gin estamos ubicados en el centro comercial Kennedy en la segunda planta en la segunda entrada en la colonia Kennedy GC Sport distribuidor exclusivo de la marca Gocas esa misma marca que viste a Potro de Olancho Real Sociedad de Tocoa y al Victoria de la Ceiba así que si usted tiene programado vestir a su deportista con una ropa bella con la mejor marca con la marca que tiene emocionado que está vistiendo a los diferentes equipos de fútbol de Honduras y otras disciplinas deportivas y otras disciplinas deportivas vístalo con la marca Gocas Centro Recreativo Jafabi vamos todos a Comayagua a divertirnos a pasar momentos alegres en Centro Recreativo Jafabi Namule porque no apostar por un técnico brasileiro puede ser una buena opción mi pana pero aquí hay que hablar bonito hay que ser tanguero en México hay muchos entrenadores bueno ahí está ahí está el Piojo Hugo Sánchez Turco Mohamed Ricardo Lavolpe está el Tuca Ferretti el primer hay que darle a las selecciones menores Limber ¿qué te parece el Potro Gutiérrez para la selección nacional? lo hubieran traído desde un inicio era un tipo muy capaz pero Trollio con David Suazo ¿qué opinas de Trollio en la selección mi pana? fracaso fijo viva Olímpia Limber es el técnico más ganador en Honduras en poco tiempo con Olimpia sí pero eso no te hace candidato para ir a la selección nacional porque haya ganado campeonato con Olimpia ok Rolando Castellano envió 99 va a decir mi pana dame tu mejor 11 señores hay que compartir estrellas señores hay que enviar estrellas usted quiere que este programa sea un show señores usted quiere que este programa sea un show entonces hay que compartir estrellas hay que donar estrellas señores usted done estrellas y nosotros aquí le estaremos agradeciendo como a Roger Arteaga Luis del Río Armando Flores Eric Escobar Elmer Berríos Juan Escobar Jax León FC Lila Hayu Tomás Rivera Gabriel muchas gracias Brian Cepeda muchas gracias por las estrellas donadas usted dona estrella y el programa seguirá creciendo también quiero recordarle que para Iso Bambú es el lugar que espera por usted en Puerto Cortés llama al 9760 9467 7058 señores señores será bueno sería bueno que la selección nacional de Honduras tenga una metamorfosis futbolística espero espero que el próximo técnico de la selección de Honduras no sea Pedro Trollio y sea un técnico de nivel A y que venga y que empiece a convencer a los futbolistas que hay que levantar el nivel hay que entender los sistemas técnicos y tácticos hay que comprender los movimientos en la brevedad posible para que esto empiece a flotar de a poco hay que crear estrategias de un buen sistema de juego hay que hacer triangular la pelota de un lado para otro hay que ganar por lo costado hay que meter diagonal hay que buscar el disparo de corte y larga distancia hay que centrar en velocidad hay que anticipar el primer palo hay que buscar ganar en el segundo palo son muchas cosas que hay que mejorar en la selección nacional espero que estos factores mejoren y que después la selección nacional pueda competir contra jamaica pueda competir como antes contra guatemala pueda competir contra panamá pueda seguir compitiendo contra otras selecciones porque estamos atrasados aunque a ustedes no le guste estamos atrasados aunque a ustedes no le guste estamos atrasados aunque a ustedes se incomode estamos abandonados y todavía seguimos creyendo que técnicos como Pedro Troglio es el indicado para dirigir a la selección nacional señores gracias por las estrellas gracias por las estrellas gracias por compartir gracias por estar pendiente en el programa un saludo a todos buena noche se acabó el programa que Dios me lo bendiga nos checamos nos checamos hasta mañana y también quiero darle el pésame y Gracias.